Muchas gracias Vicky, tenemos información de último momento desde el departamento de Sololá ya que allí se encuentra bloqueado el paso específicamente en San Pablo La Laguna esto tomando en cuenta de que varios mototaxistas están inconformes porque según el comunicado que nos están enviando en estos instantes les quitaron un parqueo a la altura del campo de fútbol del municipio de San Pablo La Laguna en el departamento de Sololá, allí mototaxistas de San Pablo tienen bloqueado la ruta Las Lagunas donde necesitan la presencia y están pidiendo la presencia de las autoridades municipales para poder dialogar con ellos, están molestos porque les quitaron el parqueo donde se estacionan en San Pedro La Laguna es donde están ya ubicados en el sector conocido entonces como la ruta Las Lagunas necesitan dialogar con las autoridades locales caso contrario amenazan con seguir manifestando y bloqueando el paso prácticamente ellos indican que van a estar allí todo el día se recomienda entonces a los conductores, peatones, ambulancias pues que necesitan transitar por esa ruta tomar sus precauciones ya que está bloqueado el paso en su totalidad está afectando a las personas que transitan por esa vía tómenlo muy en cuenta, agradecemos fotografías, información a nuestro corresponsal Mario Guzmán información de última hora vamos a la pausa